Chicos, vamos a hacer una especie de segmento de los talentos ocultos, tanto de el lápiz como del mayor. Ustedes, por casualidad, José Angel, tú más que Yelida, que tú sabes mucho de los artistas, ¿sabes cuál sería el talento oculto del lápiz consciente? Ay, Dios mío, talento oculto. Ajá. Tú, Yelida, que te dice ser lapicista, ¿sabrías cuál es el talento oculto del lápiz consciente? Sacarle copia al dinero. Y él, un cigarro prendido. ¡El bárbaro! Ustedes vieron, muchachos, en lo que yo estoy viendo, él está fumando un cigarrillo, se lo mete en la boca prendido, que hasta tengo náuseas, y lo saca otra vez. Ah, tiene talento de magia. Que a qué velocidad, se me revolvió el estómago. Yelida, cuando tú fumabas, ay, no, pero es que tú nunca has fumado porque tú eres asmática. No, 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 una cosa no tiene que ver con la otra, ¿eh? O sea, no vamos a vivir de la hipocresía y de la apariencia engañando al público, es una cosa que no son. Él puede fumar porque él tiene derecho a ser consumido a lo que quiera ahora. Esa práctica que la cámara de hacer es asqueante. Es asqueante, sí, se me revolvió el estómago. Vamos a quítalo, 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 quítalo. Pero sácalo. Seguimos con otro talento oculto, muchachos. A ver, hago la misma pregunta. Vamos con el talento de mayor clásico. ¿Cuál sería ese talento oculto? ¿Reparar abanicos? Ese era uno de los que muchos conocieron en sus inicios. Ahora, ¿cuál es el talento real? Tíralo. Ay, qué hace. Asecha, acecha. Shakira, agárrate. Shakira, retírate. Cualquier bailarina exótica de la danza del vientre que recoja. Porque ha llegado el mayor. Mira, el mayor podría fusilar la canción Ojos así de Shakira. Me muero, me lo leo, me lo leo. Comiendo ahí la barriga. Con la danza del vientre. Escúchame que la pandemia tiene al mayor fuera de sí, ¿eh? Lo veo muy bien, muy bien. Lo tiene fuera de sí. Lo tiene fuera de dieta. Lo tiene fuera de forma. Lo tiene bien barrigón. Sí, es verdad. Está gordo, está gordo. A cualquier cirujano se le hace la boca agua para hacerle una liposucción, mi hija. Ay, mira, claro. Que por cierto, muchachos, ustedes saben que están criticando mucho al mayor clásico. ¿Por qué? Creo que es una fiesta en su casa. Pudo haber sido un reguero de hombres sin guardar aquello del... Un compartir, sí. Un convivio que diría un amigo mío. Un pico. Si guardar aquello del distanciamiento social ni nada. Y fue muy exótico en la forma que trató un caballero a uno de sus compañeros. Y le echó un vino tinto así encima. Y el tipo hizo así como que... Ay, no. Véanlo porque yo no quiero ser más pensado. Tiene luz. Porque yo quiero ir a mutir. Venga. Bendecido por el Papa Juan Pablo. Y bautizo en el nombre del mayor clásico del Espíritu Santo, el Papa del Dembao, la Eminencia, la Muralla, Dios mío. Ya. El superior. Está bautizado. Espérate que se me guarda. Fren, Fren. Está bautizado, sí o no. Está bautizado, ya. Está bautizado. Yo espero que este año consenso a mi mesa. Este año yo te regalo una mujer cumplir el problema. Y tú te vas a tener que hacerle tres libros y dos ventas. Una licupe iniciada y el culo se nos ponga. Gracias a Dios. Comenzando, dándole 500 mil alante. Yo tienes que ayudarte a que tú consiga una mujer que tenga que dar 500 mil alante. Que lo suma a mi mejor. Y eso no me teme. Tú sabes que no le veo nada de malo. Lo que está en el trucho, trucho, trucho. Mi amor, ahí se me le vio hasta el agua de este jacuzzi. Y yo siempre, ¿tú sabes qué? Que yo siempre he notado que él comparte con todos sus amigos en el jacuzzi siempre. Siempre el jacuzzi está lleno de hombres. Él es muy amiguero. ¿Y el que tú quieres decir el jacuzzi del difunto? Él siempre tiene el jacuzzi lleno de hombres. Amigos. ¿Por qué? ¿El famoso? ¿Tú no te recuerdas el jacuzzi del productor musical? Donde se lo enterraban a todos. ¡Ay, no! ¡Ay, Dios mío mío! Por eso decían el jacuzzi del difunto porque siempre hay un mentirro por ahí. ¡Ay, no! ¡No, no, no, no! ¡Ay, Dios mío! Vamos a una pausa, chicos. Pero volvemos. Esto nos va a ir a decir. ¡Vaya, Lidá! ¡Vaya, Lidá!